Yo soy Lilibet Paniagua, yo soy la capacitadora oficial de producto de Manatec. Me dedico a la capacitación de forma presencial y de forma virtual. Digo, esta pandemia nos vino a modificar muchas cosas. Pero bueno, acordándome un poquito, yo ya daba capacitaciones virtuales hacía como cinco años antes, entonces para nosotros no fue tanto el cambio, solo fueron un poco más frecuentes de lo anterior. Yo tengo casi, voy para los diez años ya en Manatec. Casi voy a cumplir diez años el año que entra. Y sin duda ha sido una experiencia inolvidable. Cuando ahorita estaban platicando y Giselle decía, es que yo salí de la escuela y salí con la ilusión de pues poner mi, a trabajar y desempeñarme en lo que estudié y decía, pues yo mientras en lo que mi carrera deja, yo esto como para pasar el tiempo. Yo me acuerdo mucho que cuando yo comencé en Manatec y comencé a conocerle los productos, antes de yo hablar de los productos, yo los probé, yo los empecé a usar. Y yo me acuerdo que yo tenía muchos amigos a los que yo les decía, oye, de verdad esto está buenísimo. Y me acuerdo mucho que uno volteó y me dijo, ¿y tú por qué haces eso si tú sí estudiaste? Ya, caray. Ahora resulta que entonces esto es para gente que no está preparada. Y entonces me acuerdo que me dio mucho coraje, me dio mucho coraje. Y dije, es que no tienes idea de lo que estás hablando. Porque tú necesitas comer igual que yo y necesitas nutrirte igual que yo. No tiene nada que ver con eso. Puedes o no dedicarte a esto, pero el consumo es necesario. Bueno, pues justamente hoy, 10 años después. Oye, ¿qué me puedo tomar? Porque mira, estoy bien gordo y la neta es que no sé cómo bajar estos kilos. Ah, bueno, pues como para qué. Si tú sí estudiaste, no sé por qué le estás preguntando. Porque la gente no hemos entendido que la nutrición no es selectiva. La nutrición no es para el que estudió, para el que es más joven, para el que es más grande, para el que está enfermo. Porque además hemos creído que la suplementación alimenticia está totalmente dirigida a quien está enfermo. Y entonces vemos a un enfermo e inmediatamente pensamos, oye, ¿cómo le ofrezco el producto? Porque mira, yo sé que está muy mal. Pero jamás pensamos en el que está sano y decirle, oye, ¿por qué no te vas a mantener sano? Bueno, ¿por qué no puedes mantenerte sano? ¿Por qué yo no me mantengo sano? ¿Por qué si yo no empiezo a usarlo, voy a hacer que mi calidad de vida va a mejorar? Yo haciendo como un poquito de recuento de mi vida, este año para mí ha sido un año. Yo sé que para todo el mundo ha sido un año bien difícil. Pero yo hice este añito, Dios me dijo, mira, mija, todos los ocho años anteriores que te la di reviente, este año te la cobro. Entonces ha sido un año duro. Y en este tema de estar como en el recuerdo de todo lo que ha pasado, pues la verdad es que me doy cuenta que mi calidad de vida es la mejor que he tenido en toda mi vida, en este momento. Mi salud, mi estado físico, mi estado emocional, mi estado económico, mi estado mental, es el mejor en el que he estado toda mi vida. Estamos hablando que soy una mujer de 37, casi 37 años, y pensar en una mujer de 25 años en su momento que no estaba con el mismo estado de salud que estoy ahora. Yo antes de cumplir 30 años traía un tema de resistencia a la insulina. O sea, estaba a dos patadas de hacerme diabética. A los 31 y cachito empiezo a alterarse la tiroides. Y entonces yo en un lapso de, no sé, dos, tres meses subí 10 kilos. Yo decía, pero ¿qué pasó? Claro, me hago mi perfil tiroideo, entonces mi tiroides está desajustada. Antes de cumplir casi a los 30, cumpliendo 30 años. Hoy, a 7 años más, mi estado de salud es mucho mejor que eso. ¿Y de dónde viene esta parte? Pues justo viene de lo que le introducimos al cuerpo. Viene de la nutrición que le aportamos al organismo. Cuando nosotros no entendemos para qué comemos, que a la mayoría nos pasa. Normalmente decidimos comer, pues, porque tenemos hambre, porque queremos saciar el apetito, porque queremos saciar el gusto. Pero nunca decidimos comer para nutrirnos. Jamás una mamá en la mañana dice, a ver, ¿qué le daré a mis hijos hoy? Algo que tenga suficiente complejo B, pero también vitamina C, porque lo necesita para sus ojos. Pero que también tenga proteína, porque está en crecimiento. Jamás, nadie nos ha enseñado eso. Nuestra prioridad no es esa, es, ¿cómo le hago para que sea rico, fácil, no tan caro y que todos se lo coman? Y que nadie me ponga un pero. Y que se llene. Y que se llene, porque hay adolescentes que de veras. Yo le digo a Viviana, hija, si tú no tuvieras hijos, pues ya tendrías, ya vivirías en las Bahamas con lo que come, hijos de Dios. Entonces, sí, o sea, no tenemos esta cultura de enseñanza. Entonces, para esto, la Organización Mundial de la Salud ya hace varios años nos enseñó y nos dijo que los suplementos no son opcionales. Nuestra dieta actual no nos ofrece lo que necesitamos. No tenemos el alcance suficiente de porciones de frutas y verduras. Primero, porque en costos no es tan sencillo. Y segundo, porque estos están altamente pobres en nutrientes. ¿Por qué están pobres las frutas y verduras? Porque se cortan verdes. Se cortan antes de su tiempo de maduración. Se les ponen fertilizantes. Se les ponen pesticidas. Entonces, tú vas al supermercado y encuentras unos plátanos verdes, 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 verdes. Tú te los llevas a tu casa y no hay más. Y a lo mejor el segundo, tercer día ya están amarillitos y al cuarto día ya se te pudo bien. Porque esos son los procesos que le ponen. Los cortan verdes y en cuanto llegan a la tienda, ahí se les agregan químicos para acelerar su proceso de maduración. Entonces, eso es lo que comemos actualmente. Y además, la cantidad excesiva de alimentos procesados, que nos encantan. ¿Por qué no? Mi coquita que le hace ayuna que tiene. Pues sí, una tres veces al día como medicina, pues entonces sí tiene, ¿no? Justo hace rato me decía una chica, oye, tengo un sand y rico. Me decía, ¿qué hago? Tengo una niña de 10 años con 15 kilos más, o sea, sobrepeso de 15 kilos. Ya le están poniendo metformina y está a tres segundos de que le pongan insulina. Resistencia a la insulina ya con esta parte negrita, oscurita, la que se llama la cartosis negrica. Y entonces le dije, mira, mi amor, tenemos opciones. Y vamos a darle el omega, y vamos a darle el plus, y vamos a darle manashake, y hay que darle probióticos. Pero son sus hábitos. Son sus hábitos. Esa niña está comiendo cantidades industriales de azúcar. Y nadie se ha dado cuenta. O sí, y no han hecho nada. Entonces, Manatec, ¿qué hace con toda la ciencia? Germán, ya les explico en un principio parte de las certificaciones, parte de los avales científicos. Quiero platicarles brevemente la glicosciencia, y quiero platicarles del producto que básicamente esa es la intención de la reunión. Usa el borrador mágico. Ah, sí, 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 Roel, yo no sé por qué es que él lo vio con cara de fuchi. Porque es tu hermano mayor. Ay, y su labor es hacerme la vida imposible, ¿y qué creen? Le sale re bien. Le sale re bien. No sé, será tu mismo pase de aventar a algún raúl que nos echamos él y yo por teléfono. Pues si ustedes creen que no peleábamos, casi no. Pero cuando peleamos, está feo. Entonces, la gliconutrición justamente es una ciencia que se encarga del estudio, del estudio de algo que se llaman los glicanos. Y los glicanos son un tipo de nutrientes. Son unos nutrientes que, por cierto, mucha gente dice, ahí se los inventaron. No, la evidencia clínica cada día es mayor. Los glicanos son unos nutrientes esenciales. ¿Qué significa esenciales? Significa que tu cuerpo no los produce, que forzosamente los tienes que comer de la dieta. Y entonces, cuando tienes estos glicanos, o su función es el de conectarse en tus células con otros nutrientes que se llaman proteínas y lípidos. Tomaron su intensivo, ya lo sé, ya se lo saben. Se unen con ellos para formar estas antenitas. ¿Y estas antenitas qué función tienen o cuál es la finalidad de estas antenitas? Estas se llaman, ya formadas así, se llaman glicoformas. Y las glicoformas tienen la finalidad de ser unas antenas receptoras y transeptoras, es decir, de recibir información y enviarla. Y entonces, cuando se conectan entre sí estas antenitas, entre una célula y otra, se hace algo que se llama la glicosilación. Y la glicosilación es la comunicación celular. Si tu cuerpo no tiene estas estructuras, si tus células no tienen esas estructuras, tus células no se conectan. Y si tus células no se conectan, no se comunican. Y si no se comunican, tu cuerpo no se repara. Un cuerpo que no se repara es un cuerpo enfermo. Y entonces, cuando nos preguntamos, es que, ¿por qué estamos tan enfermos? ¿Por qué hay tantas enfermedades hoy día? Porque por alguna razón tus células no alcanzaron a comunicarse lo suficiente para repararse. También es cierto que a veces decimos, bueno, si yo me cuido un montón, como re bien, hago ejercicio, no vivo estresado. Mi vecina no se cuida, toma un montón, se la pasa de fiesta, parrandea y no le pasa nada. Bueno, y hay cuerpos más adaptables. Son cuerpos más adaptables. Pero la deficiencia sigue siendo la misma. Los glicanos nos están haciendo falta. Entonces, estas estructuras ya aquí formaditas se llaman glicoformas y sirven para restaurar a nuestro cuerpo. Cuando una persona es diabética, su páncreas necesita esta conexión para producir insulina. En el caso de un cáncer, necesitamos esta conexión para que las células del sistema inmune reconozcan a este agente tóxico y lo desechan del cuerpo o a esta célula maligna y la destruyan. Pero también la necesitamos solo para pensar, la necesitamos para respirar. Entonces, yo les platico mucho en las conferencias que doy. Tu cuerpo va a tener, tu cuerpo está tan deficiente de nutrientes que tiene que empezar a elegir a dónde le va a dar prioridad. Entonces, yo les digo, imagínate que tú tienes que gastar hoy. Hoy te toca pagar renta, luz, teléfono, despensa, colegiatura. Todo eso te toca pagar hoy. Y te llegó tu pago hoy de 500 pesos. ¿Te alcanzaría para pagar todo eso? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Con esos 500 pesos dices, a ver, espérame, ¿qué pago primero? ¿La colegiatura del chamaco? Al que ni estudié. ¿Qué le hacen? ¿Qué pago? ¿La luz, el teléfono, la renta o cómo? Pues tu prioridad es comer. Bueno, el cuerpo le pasa lo mismo. Tienes tan pocos nutrientes que tu cuerpo tiene que empezar a elegir a quién le va a dar prioridad. Entonces, dice, ok, mi prioridad es el cerebro. Eso es lo primero que necesito que esté activo. Pero en segundo, necesito que el corazón funcione. Y después que el intestino, porque si no, lo que comemos no funciona. Pero ya el pelo, ya las uñas, ya los riñones, ya el hígado, eso ya los va dejando para después. Y es cuando empiezan a presentarse todas estas deficiencias de salud completas. Entonces, la glicosciencia busca devolvernos la capacidad de comunicación entre células. No como un medicamento que te va a curar una enfermedad, sino como un auxiliar para reparar. ¿Ya lo fundiste? Sí, oye. Papá, ¿le puedes pasar a Moni la cuenta de la instalación eléctrica? Entonces, cuando el cuervo busca tener o tiene las herramientas, va a repararse. Por eso es que hoy, yo cuando comencé a usar Manatec, yo no tenía una bronca de salud como tal, exceptuando el sobrepeso. Era lo único que había, nada más. Que de ahí se desencaneaba un montón, pero no más era eso. Pero hoy a la distancia, que hay cosas que me han ido pasando mejor y es que a veces uno no se da cuenta. O sea, que ahorita, haciendo memoria, cuando yo conozco Manatec, a mí me detectaron una lesión en la columna baja. Yo tengo la última vértebra, la que está pegadita al coxis, la tengo rota. Entonces, me preguntaba el doctor, ¿te caíste? No, nunca. Entonces, asumen que es congénito, que nací así, que nací con esa... O sea, esta pompa tampoco es normal, es la curvatura que me hace la cosa. Es como que se sube, como que sube un poquito, y eso hace que haya una curvatura mayor. El caso es que esa cosa no me dejaba caminar. O sea, yo había días que si yo estaba acostada boca arriba, ya no me podía parar. Si estaba sentada, ya no me podía levantar. Y si estaba mucho tiempo parada, ya no me podía sentar. Entonces, son cosas que no te vas dando cuenta, ¿no? O ya en la distancia, ni me acordaba que tenía eso. Porque como no me duele, no me molesta, pues ni te acuerdas. O sea, te van quitando cosas que poco a poco vas viendo. Pero eso, cuando empiezas a nutrir el cuerpo, no es que tú lo tomes específicamente así de, oye, quiero que se me quite esta mancha de aquí, para eso me lo quiero tomar. Va a empezar a restaurar donde haga falta, sin que te des cuenta. Y entonces tú lo empiezas a tomar para el cabello, y te empiezas a restaurar las articulaciones. Y te lo empiezas a tomar para el estómago, y de repente te das cuenta que estás más concentrado. Y te lo tomas para la energía, y te das cuenta que duermes mejor. Entonces, tienen efectos colaterales siempre en favor. Porque la nutrición eso va a hacer. Cuando reparas a las células, y les das las herramientas necesarias, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, Manatec pues tiene tres décadas enseñándonos qué es la gricociencia. Hace un año, casi un año, cuando ya estábamos a la mitad de la pandemia, y ya estaba buscando la vacuna, y cuál era la mejor opción. Pues resulta que nos dicen que uno de los problemas de este virus, al menos de las cepas anteriores, era que tenían justamente en su superficie una especie de glaseado, le llamaban los expertos, a ese virus. Y que ese glaseado hacía engañoso a la célula, por eso llegaba el virus a la célula, y como tenía una especie de azúcar alrededor, la célula no la reconocía como algo tóxico, y lo dejaba entrar. La ciencia ha descubierto que si nosotros tenemos una buena cantidad de glicanos en el cuerpo, en el consumo, es más fácil que estos detecten que este es un engaño, que es un farsante, y entonces no le permita la entrada. Eso es parte del descubrimiento que se hizo buscando las vacunas. Y hace medio año, nueve meses, algo así, todo mundo hablaba de los glicanos. A nivel mundial, no nosotros, México, no Manatec, a nivel mundial todos los países estaban hablando de una posible cura del COVID con glicanos, cuando nosotros tenemos tres décadas hablando de ellos. Nosotros tenemos tres décadas de avance. Entonces, durante todos estos años nuestra ciencia se ha dedicado a eso, a buscar mejores alternativas de consumo, es decir, que tengas los glicanos que son necesarios, y que es bien importante entenderlo, que no son opcionales. No son, porque tú estás enfermo, los necesitas. Es que es una necesidad de todas las células del cuerpo. Niños, adultos, ancianos, enfermos o no enfermos, los necesitamos. Pero si tú estás enfermo de algo, lo requieres aún más, porque tu proceso de reparación debe ser intensificado. Entonces, hay gente que cuando comenzamos a usar el producto, le dices, oye, vas a tomarte 12 cápsulas de ambrotos. Ay, pero ¿por qué tantas? No me voy a hacer daño. No, si no te han hecho daño los 15 litros de Coca-Cola que te tomas diario, pues créeme que esto no lo va a hacer. Porque estamos muy acostumbrados a la cultura de los medicamentos, donde el medicamento no te puede exceder, debe ser una cantidad específica. Cuando hablamos de nutrición, no es así. O sea, nunca te preguntas, ay, no me hará daño comerme 15 tacos al pastor. Eso no, pero 14 cápsulas de ambrotos, sí, es así te lo preguntas. Y entiendo, es muy natural, pero nosotros tenemos el trabajo y la labor de enseñarle a esa persona que en un principio necesitamos saturar tu célula. Hay algo que se llama las megadosis. Y esto lo determinó un médico que se llama Linius Pauling. La megadosis o las megadosis, él fue ganador del premio Nobel en bioquímica y él decía que para que una célula pueda repararse, debe estar saturada del nutriente que le hace falta. Si no, no hay manera. El tiempo de recuperación es muy lento. Entonces, él decía, la vitamina C, por ejemplo, se indica un gramo diario por persona. Eso es lo que deberíamos tomarnos. Él cuando hablaba de esto y decía, para reparar un cuerpo necesitas darle por lo menos 10 gramos de vitamina C. Si no, no lo vas a reparar. Y si no, va a ser muy lento el proceso de reparación. Por eso en un inicio hacemos recomendaciones grandes. Y a veces el asociado o el cliente de primera vez se asusta y dice, oye, me estás mandando 15 productos y me estás mandando 20 tabletas de cada uno. ¿Qué te pasa? Porque es lo que necesitas. Porque tus deficiencias están por los suelos. Necesitamos saturar a tu cuerpo. Entonces, esta es nuestra ciencia, la ciencia madre. A partir de ahí tenemos la ciencia de los alimentos reales, que justamente consiste en la nutrición completa de vitaminas, minerales y antioxidantes que también requerimos, pero de forma fácil y práctica. Por eso les decía, Manatex siempre busca las mejores formas de dártelo, ¿no? Si tu mejor opción en este momento es en polvo, y esa es la forma que encontró para dártelo y que se absorba mejor, así lo va a ser. Si tu mejor opción en algún producto es líquido, esa es la mejor opción que te lo va a dar. Siempre va a buscar tus mejores alternativas. Pero bueno, el día de hoy básicamente mi intención no es hablarle de todos los productos, porque si no nos iríamos a las 6 de la tarde. Entonces, la intención es platicarles de nuestro nuevo lanzamiento, que la verdad es que es una cosa fantástica. Miren que hoy se pusieron guapos y repartieron ya el, para que ustedes probaran el manasen. ¿Quién ya lo compró? ¿Quién ya fue a la tienda? ¿Ya lo trae? ¿Ya lo tienes? Yo. Bueno, yo apenas voy mañana por eso. Sí, yo también. Ya lo vean. Pero, fuimos el, ayer, creo, el día, a una reunión con una asociada, y yo fui con maña, claro, es que yo no iba a nada, entonces ella traía los suyos, y yo le dije, ay, pues ya es malita, para esta manera que no repongo el salvador, entonces ya me traje el de ella. Bueno, ¿qué cosa es manasen? Esta belleza que ustedes ya probaron, les voy a hablar de los tres productos que vienen, pero me parece importante, vamos a iniciar con este. ¿Qué cosa es manasen? Manasen fue creado pensando justamente en todos los trastornos emocionales que estamos viviendo en la actualidad. La pandemia vino a potencializar estos problemas mentales y emocionales que existen desde hace décadas y décadas y décadas, solo que no tenían el nombre. O sea, había esquizofrenia, había bipolaridad, había ansiedad, había depresión, pero no, realmente no tenían nombre, no les poníamos nombre. Tú tenías en casa niños deprimidos y solamente decías, ay, ese niño apático. Y tenías un niño hiperactivo y decías, ese niño latoso. No tenían nombre. Cada día se le han ido, pues ya, reconociendo los síntomas en conjunto y ya se empieza a determinar cuál es el nombre que tiene. Bien, la realidad es que las afecciones mentales cada día son más. El problema es que creemos que todos los problemas emocionales y mentales tienen que ver con emociones. Entonces, estás deprimido porque seguramente te peleaste con tu marido. ¿Quién es él? O sea, ni te importa eso. Tu bronca no es esa. Son desajustes bioquímicos, son desajustes en el cerebro por falta de algunos neurotransmisores originados por mala absorción, mala digestión, mala nutrición, porque te los estás consumiendo más rápido de lo que tienes. Sí es cierto, el estrés es un factor que tiene mucho que ver con el estado de nuestros pensamientos. Pero eso como consecuencia trae que gastes tus nutrientes y la consecuencia puede ser una depresión o una ansiedad. Pero es por un desajuste en la falta de neurotransmisores. Entonces, cuando la gente no entendemos eso y cuando no has pasado un problema de esos, pues nuestra respuesta o nuestro consejo más común es decirle, ¡ay, échale ganas! ¡Ándale, sé feliz! ¡Ánimo! Canta una canción bonita y te vas a ver cómo te vas a poner feliz. Dile a mi cerebro que con cantar una canción bonita produzca los neurotransmisores que no tengo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que mi intestino produzca los neurotransmisores que necesito si no le doy los recursos para hacerlo? O sea, con despertarme y decir buenos días, salud no va a pasar. Entonces, estamos siendo poco empáticos con quienes hemos pasado estas situaciones de salud, pero también somos muy ignorantes. No conocemos cómo atenderlo. Tampoco es que tengamos que saber, pero sí tenemos herramientas y saber que tenemos opciones. Entonces, hoy día se nos están detonando tantas afecciones mentales que finalmente el diseño de Manasen fue pensando en darnos este apoyo y este estímulo adicional para aquellas personas que en algún momento nuestro temperamento, nuestras características están mucho más dirigidas a esto. Porque también hay predisposiciones. Hay personas que son siempre felices, sus niveles de serotonina están en el cielo y mira, les pasa un tractor enfrente y de todos modos dicen, esto en la vida me lo tenía que enseñar. Y dicen, ok. Habemos que no. Habemos que pasamos periodos de estrés y si es que te la ricas el pelo. Bueno, también nos pasa. Entonces, para ellos y para quienes somos más ansiosos en ese sentido, tenemos un productazo que se llama Manasen. ¿Cuáles son sus ingredientes y por qué funciona? El primer componente de Manasen es un ingrediente. Adóname. Es que brinca. Está vivo. Está tan feliz. Está tan feliz que brinca. Está tan emocionante. Se llama 5-H-T-P, que en realidad su nombre es hidroxitriptófano. El hidroxitriptófano es un elemento que estimula la producción de algo que se llama serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se produce, por cierto, en el intestino. Que se produce en el intestino y que lo que hace es generar una sensación de bienestar y felicidad. Esa es su función. La serotonina para eso existe. Cuando estás enamorado, Tere, por ejemplo, produces niveles más altos de serotonina. Por eso, junto con la oxitocina, la serotonina te hace sentirte a gusto en ese lugar. La oxitocina te hace verlo hermoso. Después se te va a quitar. No, yo no conozco al indicado, no conozco al ganón. Me dijeron que fue a la finca, pero yo no me acuerdo de él. No lo conozco al elegido. Preséntalos, ¿no? Para que demos el visto bueno y tenemos la autorización y la ventana. No, estos dos neurotransmisores, que son la serotonina, te dan esta sensación de estar feliz, de estar contento en ese lugar. O con esa persona, o lo que estés, según la actividad que hagas. O sea, si lo que estás corriendo, se producen niveles altos de serotonina. Si lo que estás, a ver, comiendo, se producen niveles de serotonina. Pero el problema es que cuando no tenemos el recurso, que es el hidroxitriptófano, en el intestino, no lo producimos. Y aunque tú hagas actividades que puedan estimular, es muy bajita la carga de serotonina que se produce. Entonces, hay algo que te puede dar placer, pero en muy corto plazo. Es decir, sí, comiste y dijiste, ay, qué rico, bueno, ya se me pasó. A diferencia de alguien que produce niveles de serotonina altos, que normalmente siempre está, todo le parece fantástico, como los niños. Que cada cosa que sucede, y si sale el arcoiris, y si el pájaro, y la tele es, ¡guau, la tele, guau! O sea, los niños bipen con niveles altísimos de serotonina. Como tú. Justo la estaba viendo. Tienes niveles altos de serotonina, claro, te hacen vivir la vida de una forma muy diferente. Conforme va pasando el tiempo y los tipos de alimentación que tenemos, el estrés es nuestro principal enemigo para bajar los niveles de serotonina, lo destruye, literalmente lo hace cachitos. Entonces, cuando nosotros tenemos un componente como el hidroxitriptófano, vamos a producir niveles altos de serotonina. Cuando nosotros tenemos serotonina, no solamente es la sensación de bienestar y felicidad, sino también empezamos a mejorar la tensión arterial. La tensión arterial se baja. Se incrementa la energía. Pero como beneficio aleatorio es que cuando yo tengo una buena producción de serotonina, que esta se debe producir en el día nada más, porque no podríamos estar eufóricos de noche, necesitas dormir, producir, produces por la noche algo que se llama melatonina. Esto es un efecto compensatorio natural. Entre más serotonina tengas en el día, más melatonina produces en la noche. ¿Qué significa esto? Que vas a dormir bien. Es el neurotransmisor del sueño. Que se va a desactivar con la luz. Cuando amanece, cuando empieza a entrar un poquito de luz en tu ventana, se empiezan a bajar los niveles de melatonina. Y por eso es que a veces, aunque tú no pongas un despertador, inevitablemente vas a despertar. Puedes despertarte tarde, pero te vas a despertar. Porque la melatonina ya se bajó y con la luz se empieza a producir serotonina y es lo que te hace decir, ah, buenos días, ya amaneció. Entonces esto se convierte en un círculo virtuoso. Porque entre más serotonina produces, más melatonina produces. Entre mejor descansas, de mejor ánimo despiertas. Entre mejor ánimo tengas en el día, más melatonina produces y duermes mejor. Entonces, ese es el principal elemento que tiene este producto, que es el hidroxitriptófano. Ustedes díganle el 5-HTP. Para que no se hagan rollo con el nombre, que está larguito, el 5-HTP. Así es muy conocido. De hecho, desde hace ya varios meses o años, quizá mucha gente me preguntó, ¿y ustedes no manejan esto? Es que esto con la glinconutrición, híjole, hace un bombardeo brutal en el cerebro. Otro de sus componentes es la L-teanina. ¿Puedo borrar esto? Sí. La L-teanina está diseñada, o su función más importante es estimular el cerebro en el aprendizaje y la memoria a corto plazo. Y la memoria. Procesos cognitivos. Entonces, si tú creíste que llegaste a una edad donde ya no podías aprender nada, primero es un error. Hay algo que se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para seguir aprendiendo y seguirse modificando. Si a una persona se le tomara una tomografía cuando tiene 15 años y cuando tiene 30 y cuando tiene 60 y cuando tiene 100, su cerebro es diferente porque se llama neuroplasticidad. Se va modificando, va aprendiendo, va modificando sus conexiones. Esa neuroplasticidad debe ser estimulada. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de aprender, pero si no le das herramientas y no le das que aprender, pues entonces no hay que aprender, o sea, no tienes que. Hay que estimularlo. La L-T-Anina es un gran estimulante para mejorar esta neuroplasticidad. Memoria, aprendizaje. ¿Quieres aprender un nuevo idioma? Este es tu lugar. Tómate tu manacena antes de tu clase de francés y portugués. Ese es el lugar. ¿Vas a tomar clases de pintura? Tómate tu manacena antes de comenzar. Ese es el ideal. ¿Vas a venir a mis capacitaciones? Tómate tu manacena antes de iniciarla. Activa tu cerebro. Activa el cerebro. Si no estoy en la edad, entonces voy a aprender. Y tú dime si no es cierto. Y mi pregunta es que para mí ha sido muy sorprendente ver a mis papás que cuando uno cree que ellos ya no... O sea, anteriormente, décadas anteriores se decía que las personas adultas y mayores ya no lo iban a aprender. Mi mamá hace compras por internet. Que da mierda. Nomás la oigo que dice... Ay, es que ya me voy porque va a llegar mi paquete de Mercado Libre. Ay, porque ya le llegó a la casa y tiene que llegar para que le llegue el paquete de Mercado Libre. Ya le pidió en Amazon. Ya pidió por teléfono y ya... O sea, ¿cómo lo aprendió? Pues con un teléfono. Cuando no sabía usar ni WhatsApp. Y ahora la señora manda... Mándame... Ay, ayer... ¿O qué día me mandaste una historia en Instagram? De tu 2021 con unas fotos y el movimiento. O sea, me lo... Yo... ¿Y qué te contesté? Te puse algo así como de... ¿Cómo te puse viejita rebelde? Una cosa así porque... Yo dije... ¡Ni yo sé hacer eso! Esa es la capacidad de aprender. ¿Cuántos de nosotros hoy seguimos aprendiendo cosas? Y vamos a seguirlo haciendo, pero mientras te estimules tu cerebro, lo vas a seguir haciendo hasta el último día de tu vida. ¿Las células del cerebro se regeneran con ese producto? ¡Qué buena pregunta! Ok. No es la función del producto regenerar las células del cerebro. Es estimular las funciones cerebrales. Para la regeneración celular están brotosas. Sí, sí. Porque además el tema es bien interesante. Hace 30 a 20 años, las células cerebrales se decía que no se regeneraban. Exacto, sí. Que estas no se podían... No tenías nuevas. Con las que habías nacido, con esas te ibas a morir. Por eso la broma muy común era que si fumabas, tomabas, decían te vas a matar las neuronas y ya no va a haber más. Por eso quedas loco, ¿no? Esa era como una referencia. Sí. No, no. Hoy sabemos que no. Justo esta neuroplasticidad cerebral hace que sí puedas producir nuevas células neurológicas. Ahora, estas células neuronales no se reproducen con tal velocidad como las de la piel, por ejemplo. Claro. Pero sí se renuevan. Entonces, no. El manasen, no su función es reparar. O sea, tiene un pequeño efecto porque tiene aloe prime. Sí. Pero su mejor apoyo para eso es hambrotos. Ah, ok. Entonces, una persona que hay un daño neurológico severo, hambrotos y manasen juntos... Para estimular. Sí, para... Gracias, muy amable. Para reestructurar. Tenemos complejo B. El complejo B que es el ideal apoyo para reparar el sistema nervioso, bajar estrés, nutrir, incluso para la circulación pequeña, los microvasos. ¿Qué es lo que tiene el cerebro? Una microcirculación. Tenemos, además de estos, otro componente que se llama magnesio. Ok. Mi papá me preguntaba, Zanato, ¿por qué le están dando tanto énfasis al magnesio? Porque en los últimos años se le han encontrado tantos beneficios al magnesio. Uno de los más importantes es el sistema digestivo. El magnesio va a favorecer la digestión, va a favorecer el movimiento de peristalsis en el intestino. Si tú ya tienes un intestino perezoso, si vas pocas veces al baño, si no evacuas bien, si te cuesta trabajo, este es el ingrediente. A nivel del sistema nervioso es un reparador de neumbrosis. El magnesio. El magnesio. Baja el estrés. Entra a la célula y reduce los niveles de estrés. Ok. Es un súper ingrediente. Hay una cantidad de artículos. Búsquenlos. Métanse a buscar propiedades del magnesio. Pero búsquenlos en Google School, que es como donde te mandan artículos y cosas así. Van a ver cómo van a encontrar un listado de beneficios del magnesio brutal. En la piel, el cabello, el cerebro, la sangre. Son parte de los beneficios que tiene el magnesio. Y por supuesto contiene nuestra maravillosa molécula que se llama el aloe prime. ¿Qué es el aloe prime? Hace rato, Germán, les platico un poquito de los daltos. Pues nada más para hacer como referencia y recordar un poquito de eso. Se descubre que la sábila tiene grandes propiedades en el humano. Bueno, solamente no se sabía con exactitud en qué condiciones. Entonces, desde hace muchas décadas decían, es que la sábila es muy buena. Mira, si te quemas, te la pones, te cicatriza. Pero tampoco se sabía con exactitud en qué condiciones. O sea, a veces podía funcionar, a veces no. Y entonces, a partir de varias investigaciones, se dan cuenta que el principal ingrediente de la sábila es primero el tipo de sábila que se llama aloe vera. Segundo, no es el gel. Es la molécula que está dentro del gel. Y esa molécula adentro se llama asemanano. Asemanano, asemanan, este... ¿Qué otro nombre tiene? Bueno, el asemanano es la molécula función. El manapol es el nombre comercial ya de manateca. Pero la molécula bioquímicamente se llama asemanano o asemanan. Esta molécula se ha descubierto los efectos que tiene para comunicar a las células y para hacer todo este proceso que les había enseñado de la comunicación celular. Bueno, justo la Sociedad Química de los Estados Unidos, hace casi 20 años, dijo, ok, vamos a identificar qué productos que contienen sábila si funcionan y cuáles no. Porque hay un montón. Y hay en polvo, en cápsulas, en gel, en atoles, en champús, en lo que sea. Entonces hay que ver qué es lo que está funcionando o no. Porque mucha gente pues estaba metiendo basura y sigue existiendo. Bueno, ellos descubren que para que un asemanano, ojo, nosotros no somos los únicos que tenemos asemanano. La molécula funcional o nuestra forma de extracción es nuestra exclusividad. Nuestra manera de sacar ese asemanano, que se llama manapol o aloe prime. Pero hay varias empresas que manejan un asemanano. Aquí el punto era ver su concentración. Que ese es el asunto. ¿Cómo es su concentración? Bueno, ellos decían que para que un asemanano pudiera funcionar, debería por lo menos tener un peso molecular de 500.000 Daltons. ¿Qué es eso? Bueno, los Daltons lo que miden son moléculas. Es como medir kilos, gramos, pero esto mide moléculas. Y ellos decían que para que un asemanano realmente tenga un impacto benéfico en el cuerpo de la persona, debe por lo menos tener un peso molecular de 500.000 Daltons. Cuando le hacen la prueba a más de 150 compañías que manejaban suplementos o tipos de cosas con aloe prime, bueno, con asemanano, o decían que era de sábila, descubren que ninguna, ninguna alcanzó ni siquiera los 400.000 Daltons. Eso quiere decir que todos aquellos jugos de sábila, extractos, cápsulas que te tomaste durante los años 80s y 90s y 2000, eran placeros. O sea, no tenían ningún efecto positivo real. Cuando le hacen la prueba a la Lord Prime, que, bueno, se llama Manapol en Estados Unidos, descubren que nosotros no teníamos, estoy hablando de hace casi 20 años, ¿eh? Nosotros no teníamos 500.000 Daltons. Nosotros en ese momento teníamos 1.200.000 Daltons. O sea, nosotros teníamos 700.000 más de lo mínimo necesario. En este momento nosotros no tenemos 1.200.000. En este momento nosotros tenemos más de 2 millones de Daltons. Alguien me preguntó un día, oye, pero ¿por qué ahora tienes más? ¿Cómo le haces, no? Si tu molécula se saca igual. Bueno, porque cuando vino Alfredo Bala, nos estaba explicando cómo se hace el proceso de elección, cómo se hace el proceso de elección de las plantas. Entonces, los cultivos en Costa Rica, se va determinando cuál es la planta que mejor calidad dio de asemanano, o mayor cantidad de asemanano. Entonces, ahora se va a hacer una unión de esta sábila, que fue la que más producción tuvo, junto con esta otra que fue de la mejor calidad. Ahora las une, y si antes nos estaban dando, o si antes nuestros cultivos eran de sábila, por poner un ejemplo, de este tamaño, ahora la unión de las dos más grandes nos va a dar sábila de este tamaño. Ahora la unión de las dos más grandes de esas, y de la que mejor calidad nos dio, nos va a dar mejor calidad cada una. Ahora ya se hace un cultivo selectivo. Ya se va eligiendo cuáles son nuestras platas y de cuáles queremos sacarlo. Por eso nuestra concentración cada vez aumenta. Entonces, esto es lo que hace, lo que tiene este producto que se llama Manasen. La realidad es que, junto con eso, pues es el sabor a frutos rojos. Ya ustedes lo probaron, yo creo que es facilísimo de tomar. Todo mundo dice, es que yo sí me lo quiero tomar, está bien sabroso. Entonces, lo van a poder usar. Está recomendado para niños mayores de 12 años en adelante. Sin embargo, así como a título totalmente personal, creo que nuestros niños están pasando crisis de verdad, ansiosas, de verdad, depresivas, severas. Créeme que si tú le estás dando en tu casa Coca-Cola, Chocomix, cereales, estás perjudicándolo muchas veces más que lo que podríamos mejorarlo con esto. Nosotros podemos darle grandes mejorías. No te excedas nunca de la cantidad que sugiere el frasco para tus pequeños. Si tienes niños menores de 6 años, solo la mitad, mayores de 12 años, ya la porción completa. Pero vamos a ayudarnos, porque en verdad estamos pasando una crisis gruesísima. Y yo se los he dicho en varias conferencias que he dado con las que doy por Zoom. Yo, la verdad, sinceramente, yo sí estoy preocupada por las generaciones que vienen. Porque si nosotros crecimos todavía en un ambiente de socialización, donde la conexión física, donde ibas a la escuela, donde te jalabas el pelo, le quitabas y te peleabas, o no, crecimos con otro tipo de interacción social. Hoy nuestros niños no solamente están enajenados por los aparatos y videojuegos. Mi papá me decía que ayer hubo rifa en el fraccionamiento, y que cuando rifaban los balones, los niños así. Rifaban juguetes y los niños así. Y rifaban los audífonos inalámbricos. ¡Yo lo quiero, yo lo quiero! Y rifaban las bocinas. ¡Yo quiero eso! Porque estamos viviendo una época donde todo es digital y nuestros niños están pasando esta crisis. El problema no es que ellos sean digitales. El problema es que el proceso de socialización no se está llevando a cabo. ¿Qué significa que no hay proceso de socialización? ¿Que cómo generas empatía con el otro? ¿Que cómo generas una emoción con el otro? ¿Que cómo te pones en el zapato del otro? ¿Que cómo entiendes el malestar o bienestar del de al lado? No, es otro estilo de vida el cual están llevando ellos. Está gruesísimo. Y luego los guardamos dos años sin ir a la escuela física. Entonces, está durísimo. Vamos a apoyar a nuestras familias con esto. Entonces, yo creo que ahorita es una temporada maravillosa para el manacén. Frutos rojos, calientito. Los ataques de ansiedad por todo esto ayudan mucho. Totalmente. Porque lo que buscamos es eso, producir mejores niveles de serotonina. Lili, ¿lo pueden tomar como agua de uso? Eso me ha caído. Yo creo, o sea, sí lo puedes disolver en mayor cantidad de agua y tomarlo así, pero se me hace, estamos excediéndonos por mucho. No es que no te haga falta, pero tu cerebro solo va a tomar lo que le haga falta. Entonces, probablemente gran parte de ese producto no lo vayas a aprovechar completamente. Entonces, dos a tres porciones al día será más que suficiente. Si tres porciones las quieres diluir en un litro y tomarla así, está bien. Pero de dos a tres porciones por día nada más. Bueno, entonces, este es el lanzamiento que tenemos y, pues ya, avisos finales. Entonces, recuerden que el día de mañana estoy yo en las oficinas de Ciudad de México. También vamos a tener degustación de manasén. Llévense a su gente, sobre todo a los nuevos, que creo que ahorita la temporada se da mucho para tomar con frutos rojos, calientitos, a ver, delicioso, delicioso, delicioso. Y yo ayer ya me hice mi malteada con, ay, esta se me hizo con la boca. Bueno, ozolin, manasheik, este, glaicolágeno y manasén. ¡Uuuh! Una bomba. Pero además era una cosa, o sea, subí en mis historias la imagen. Rosa, sí, espesa, rica. Ay, no sabes qué cosa tan deliciosa, deliciosa. Entonces, usarlo, ahorita se lo puedes poner al ponche, mira, de una vez aprovechando. Le das colorcito. Sí, le das color y además te ayudas a que, a que si la cena familiar de por sí siempre se agarrase el chongo, porque se ven las tías que tenían no sé cuánto que no se veían. En cuanto te das la vuelta ya hablaron más de ti, entonces ya, que se relajen con eso. Tenemos el próximo martes a las 8 de la noche nuestra transmisión especial del lanzamiento de los productos. Entonces, vamos a tener el lanzamiento oficial ahí de manasén, con el entrenamiento especial. Vamos a tener el lanzamiento de las barras y el lanzamiento de la clorofila. Entonces, les platico rápido de la clorofila, porque si es que ya habían dicho que ya iba a llegar, yo sé que están desesperados. El laboratorio de microbiología tomó la decisión de esperar por lo menos 15 días más para mantener el proceso de estabilización. Nuestra clorofila tiene un ingrediente que se llama aloe prime. Es un ingrediente exclusivo que ninguna, nada, nadie más nunca lo tiene. Entonces, el laboratorio da un tiempo estimado para esperar el proceso de, se llama, de microbiología. Pero, si el laboratorio considera que aún no ha llegado a su punto de asentamiento, va a tener que esperar. El problema es que ellos no tienen un referente porque no existe antes nada con aloe prime. Entonces, ellos dan un tiempo estimado, pero si en el momento ellos dicen, todavía no llegamos al punto exacto de estabilidad, no lo vamos a sacar marcado. Entonces, esta es la razón por la cual se va a detener. Se detuvo una semana más y el único problema que tenemos es que la coferencia de actividad es el 20. Entonces, ese es el problema. Que si antes del 20 no alcanza a salir, va a salir a estanar por la coferencia de actividades. Bueno, entonces viene el lanzamiento de Manabars. Viene el lanzamiento de Manabars rápido. Les digo así rapidísimo. Manabars son unas barritas hechas a base de arroz y de avena. Dos sabores, chocolate con coco y frutos rojos diseñadas para que tengas un snack. Es decir, una comidita entre comidas. Su mayor beneficio es tener probióticos. Creo que hoy más que nunca, aquí incluso a Manatec les hemos enseñado la importancia de la microbiota. La microbiota, que son todas las bacterias en el cuerpo que estabilizan a nuestro organismo. Bueno, trae un billón de lactobacilos coágulas, que es uno de los que el J-Provalor no tiene. Entonces, sí se pueden mezclar muy bien. Y viene la clorofila, que trae mayor concentración de cobre. El cobre es un mineral que ayuda a purificar la sangre y mejorar su calidad. Y ayuda a funciones cerebrales. Y sigue manteniendo la semilla de toronja, que sirve para la pérdida de peso. Sigue manteniendo la mente y la hierbabuena para las funciones digestivas. El aloe prime con mayor concentración para la limpieza de hígado. Entonces, eso es lo que viene para el cierre de año. El martes es el video. Conecten a todo el mundo, porque además de que vienen historias de asociados, vienen los lanzamientos de producto, viene el mensaje de fin de año de nuestro presidente mundial. Viene una super junta de oportunidad de Germain. Entonces, creo que son los mejores. La verdad es que además las historias y las personas que estuvieron en ese evento dieron una cátedra de verdad buenísima, buenísima. Se aventaron unas de verdad tips, enseñanzas bien, bien padres. Entonces, les va a gustar mucho. Sobre todo gente nueva, conecten al evento. El día 23, ah, bueno, mañana estoy yo en la oficina y en Vizcaya, en Ojo de Agua, está Germain, también capacitación, junto a la oportunidad. Y el 23, tenemos de forma extraoficial, Ellas. Ellas es un curso que nosotros tenemos casi cinco años dándolo. Y está diseñado pensando en las mujeres, pero que los hombres deben tomar también, porque al final del día, su mayor grupo de clientes, prospectos son mujeres. Y necesitamos entendernos. Nosotras a veces sí nos entendemos, pero no sabemos cómo expresarlo. O sea, nosotras sí sabemos qué queremos, pero a veces no sabemos cómo decirlo. O a veces no sabemos qué queremos, ¿no? También nos pasa. Y nos enojamos porque no nos entienden. Y nos enojamos porque los niños se entienden, pero, ¿qué le hacen? ¿Por qué no adivinan? No, es un tema de liderazgo, pero sí tratando de entender cómo, como mujeres, tenemos una forma, o sea, tenemos una bioquímica cerebral totalmente distinta a los hombres. Y hemos tratado de trabajar mucho el tema, porque sin duda nosotras, como mujeres, tenemos inevitablemente, muy por debajo del agua, seguimos teniendo una posición de... No necesariamente, pero es una posición donde, si tú eres mujer, tú no puedes hacer esto. Si tú eres mujer, no debes hacer esto. Una limitación todavía social muy fuerte, muy fuerte. Yo no sentía vivirla hasta que me divorcié. Y dije, ¡ay, caray! Y entonces, porque estoy divorciada, ya no tengo un valor como debería. O sea, hasta ese momento dije, yo no lo había sentido nunca. Nunca había sentido, porque en mi casa jamás se ha vivido eso. En mi casa, mi hermano, mi papá no son así. Pero sí me pasó que afuera dije, ¡ah, caray! Esto está muy fuerte. Desde esta posición vulnerable, desde esta posición señalada, desde esta posición limitada, nosotras no las hemos creído. Y entonces, ¡ay, yo no puedo hacer eso! No, no, yo no debería. Y entonces, nos va limitando, aparentemente, nuestra vida personal, pero va a influir forzosamente en nuestra vida profesional. Y cuando nosotras queremos crecer, y cuando nosotras queremos y estamos a punto de llegar a, en el caso de ustedes como asociadas, al siguiente rango, hasta que no haya un crecimiento aquí, ese rango no va a llegar. Porque no crees que lo puedas, ni lo merezcas, ni sea tuyo. Entonces, esa era la parte, sí. Se hizo extraoficial, o sea, ella se hace normalmente en mayo, ahora se hizo para fin de año. Y recordarles también, súper importante, el último día de compras de este año es el día 23 de diciembre de este año. Tú vas a poder cerrar tu periodo comercial de diciembre, el 3 de enero. O sea, si te faltaron cerrar puntos, tú el 3 de enero vas a poder cerrarlos. Tienes esa semanita, pasar tu labor de venta y cerrarlas el 3. Pero es liderazgo, no personal. Exacto, pero para cerrar tu periodo comercial es hasta el 23 de diciembre. No, ya no hay el 3, ya no hay nada. Solo para alcanzar rango, pero no tus puntos personales. Y súper importante, bueno, la tienda va a seguir abierta, pero no va a haber venta. Porque a veces la gente dice, ay, es que yo voy a ir, pero no me quieren vender. No, porque se hace un cierre, es el inventario anual mundial. Se cierra el sistema. No hay sistema, no hay forma. Tienes que comprar antes del 23. Y las oficinas van a seguir abiertas, va a haber juntas, va a seguir habiendo reuniones y capacitaciones. O sea, no es que los muchachos se vayan de vacaciones. Es el cierre del sistema. El sistema tiene que actualizar, hacer inventario, cerrar todo anualmente y lo hacen a esa vez. Hasta el octavo de mí, creo que por internet sí se pueden hacer compras. Vengo, sí, pero de hierro. Bueno, hay que, confirmo eso porque yo no sé. Y en teoría, según, debería no ser así. Porque se supone que si se cierra todo el sistema por inventario, ¿cómo sacas otra unidad que ya está contagiada? No, no se puede. Entonces, debe ser que no, pero bueno, vamos a consultarlo y se los hacemos llegar. Ajá, entonces, porfa, eso sí no se les vaya a pasar. Porque esa falta de comunicación a veces, de verdad, nos lleva a unos problemones horribles. O sea, ya me estoy oyendo a los asociados el día 23 en la tarde o el día 24 diciendo, ¿por qué no puedo comprar? Esta empresa no me respeta. Ya me las estoy... A mí no me avisaron. A mí no me avisaron. Ya me los estoy oyendo. Entonces, es trabajo de los líderes hacerles saber a su grupo que esas son las fechas. Pero también yo creo que la responsabilidad de cada uno, porque yo creo que todo el mundo mandamos información a los grupos. Sí, 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 tienes totalmente la razón. Es posible decirla de manera personalizada, ¿verdad? Así es. En la medida de lo posible tratar de hacerlo, pero bueno, va a haber quién ande perdido para que al final... Ande perdido, perdido, perdido. Para que al final le podamos decir, no, sí, a todo el mundo nos avisaron. Solo tú no te enteraste, ¿no? Y, pues ya, creo que ahora sí son todos los avisos. Muchachos, muchas gracias. Y miren ya. ¡Bravo! A todo el mundo. A todo, a todo el mundo, por favor. ¡Ay, qué bonito! Avísenle a todo el mundo que ya está para naceros, porque además, viene poquitas unidades. ¡A chao! ¡Salud!